Cinco de la tarde con treinta minutos, como se los adelanté al principio del programa, ya tenemos en la mesa y agradezco infinitamente que nos acompañe el maestro Humberto Hernández Cadat. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en esta mesa de trabajo. Buenas tardes, buenas tardes Eduardo, un gran gusto estar aquí, enviar desde tu mesa de estudio y trabajo, un abrazo a mi amigo don Rogelio Azcárraga. Muchísimas gracias. Gracias, ex senador, ex cónsul general de México en San Antonio, ex diputado federal, has escrito un sinnúmero de libros ya hace unos meses, nos acompañaste en esta mesa también para presentar otra de tus obras y hoy nos presentas El Eslabón Perdido. ¿Y sabes cuál es El Eslabón Perdido, Eduardo? Eso quisieramos preguntar. En una cadena de transmisión, si falla un eslabón, el conjunto total de la cadena pierde su transmisión. Y la secuencia, ¿no? Ya no hay secuencia, no hay fuerza. En la cadena de transmisión institucional de México hay un eslabón perdido, la legalidad del Estado de Derecho. Por eso este libro es una mirada hacia el futuro de México, explicando que se ha incubado una cultura de destrucción del Estado de Derecho y de erosión de las instituciones que es urgente remediar. Y es urgente remediarlo mediante la recuperación del Estado de Derecho y una serie de reformas institucionales en el régimen interno y en la política exterior de México. De mi experiencia como cónsul general de México en Estados Unidos, se deduce en este libro la necesidad de un nuevo servicio exterior mexicano y una redefinición de la política exterior de México, que justamente mañana al iniciarse, mañana 16 de agosto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, me lleva a repasar lo que a mí me tocó vivir siendo cónsul general de México en Estados Unidos, cuando la mañana del 7 de septiembre de 1992 recibimos en San Antonio, Texas, al presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, acompañado de Jaime Serrapuche, al presidente de Estados Unidos, que era el anfitrión, George Bush Sr., acompañado de la negociadora comercial, la señora Carla Hills, y al primer ministro canadiense, Brian Mulroney, acompañado del ministro de Comercio, Michael Wilson. Y esa mañana, mientras ellos firmaban el texto que se enviaría a discusión y dictamen de los congresos de Estados Unidos y de México y del Parlamento canadiense, que fuera finalmente votado y aprobado, yo me hice una pregunta que sigue sin respuesta al día de hoy, y fíjate que han pasado 25 años. 25 años después me sigo preguntando, ¿estará preparada la institucionalidad en México? ¿La política mexicana estará preparada para de a deberas sostener el contenido obligacional de un tratado de libre comercio, que no es nada más abrir fronteras comerciales, que implica de inmediato un impacto político profundo, transcultural, que modifica conductas sociales, hábitos de consumo, dieta y nutrición, consumo de contenidos ideológicos, culturales, religiosos? ¿Estará realmente preparado el Estado mexicano para aguantar el impacto del contenido que se desprende de una apertura de esa proporción? Pues yo te digo una cosa. Cuando estábamos esa mañana en San Antonio, Texas, con los dos presidentes y el primer ministro canadiense, viendo cómo firmaban la apuesta más ambiciosa que México ha intentado, hacer un pacto con Estados Unidos y Canadá para construir un bloque comercial, industrial, exportador, competitivo, moderno, para entrar a la arena económica mundial, al mismo tiempo aquí se desarrollaba en los sótanos y cañerías de la delincuencia política una explosión de violencia que salió a relucir en las primeras horas del 1 de enero de 1994. Cuando el levantamiento zapatista, ¿no? ¿No te parece sumamente extraño que en el momento en que inicia la vigencia del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte hay un levantamiento armado en Chiapas que al día de hoy continúa sin ser aclarado? ¿Y ahí está? Al día de hoy sigue siendo un secreto celosamente guardado quienes financiaron ese movimiento para enfrentar por la vía de las armas al ejército mexicano con pérdidas de vidas y todo lo que luego económicamente costó al patrimonio nacional y en marzo asesinaban al candidato del PRI a la presidencia y las primeras señales de fugas de capitales vinieron en los siguientes meses y el 28 de septiembre asesinaban a José Francisco Ruiz Macié Y a Colosio también en el mes de marzo, 23 de marzo Humberto Hernández Haddad ¿Qué te hace ubicar ese eslabón perdido en 1994? El título de eslabón, la palabra eslabón está en el expediente de la Corte Federal de San Antonio, Texas que era mi obligación informar minuciosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República señalando número de folio, número de expediente, fuente de la información oficial porque esa es la misión de un agente diplomático si vamos a enviar agentes diplomáticos que cuando se enteran de las cosas se les olvida informarlas mejor no enviemos agentes diplomáticos mejor buenos periodistas nos van a informar mejor que diplomáticos omisos que por temor o en una diplomacia de cómplices se prestan a estas agendas delictivas yo informaba puntualmente al extremo de que cuando en ocasiones los vicecónsules ya agotados al final del día me pedían que se enviaran hasta la mañana siguiente los informes mi respuesta institucional fue siempre la misma en este consulado general a mi cargo se informa el mismo día en que ocurren los hechos porque al día siguiente ya son historia se informa el mismo día y nosotros informábamos de las audiencias en la Corte Federal de San Antonio y ahí aparece el término key link el eslabón clave porque la fiscalía federal estadounidense le informa al magistrado federal John W. Primomo que curiosamente han pasado 25 años y ahí sigue el jurista estadounidense John W. Primomo como magistrado federal y ahora muy ocupado porque tiene abiertas causas penales contra 5 exgobernadores mexicanos en la Corte Federal de Texas de manera que John W. Primomo 25 años después sigue viendo asuntos relacionados con México y de naturaleza muy delicada yo lo frecuentaba cuando leí el expediente platiqué con él varias veces y me di cuenta que hubiera sido verdaderamente uno de los actos más deshonrosos en la carrera de un diplomático no informar de inmediato con las constancias documentales que había en la Corte Federal y qué es lo que apareció una mañana en la Corte Federal una mañana de 1995 en el desahogo de una extradición relacionada con una causa penal la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice al magistrado John W. Primomo a su señoría el eslabón clave en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Macié se encuentra escondido en San Antonio bajo la protección del mismo grupo que ordenó esos dos crímenes ¿te estás refiriendo a Manuel Muñoz Rocha? quien al día de hoy que era diputado en ese tiempo era diputado federal por Tamaulipas y en un acto de barbarie jurídica sin retirarle el fuero y a un diputado no se le puede detener si antes no se le ha retirado la inmunidad constitucional inherente al cargo y eso solamente se hace mediante el juicio de procedencia popularmente llamado el desafuero él nunca fue desaforado sin embargo en silencio pidieron su extradición sin haber sido desaforado ¿por qué sabemos que pidieron su extradición? porque recientemente el Departamento de Estado en Washington ha comenzado a desclasificar estos documentos y aquí viene en el libro la solicitud de extradición que pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores el 8 de octubre de 1994 diciendo que la PGR tenía localizado en Texas al fugitivo diputado federal por Tamaulipas busqué a Luis Raúl González Pérez jurista de probada experiencia actualmente titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos él fue el último fiscal de investigación penal en los casos Cardenal Posadas Colosio Ruiz Macié y a él le tocó cerrar esa investigación entonces le llevé el documento que desclasificó el Departamento de Estado y se lo mostré y me dijo muy serio dónde obtuviste esto él lo acaba de desclasificar el Departamento de Estado en Washington y va a ser parte de un libro y me dijo él que fue el fiscal yo nunca tuve conocimiento de estas solicitudes tradiciones en la página 24 tienes la reunión de Ernesto Zedillo con Ann Richards la gobernadora de Texas y también ahí se trata la extradición del ingeniero Manuel Muñoz Rocha no a él no lo extraditaron no pero se trata el tema no dice este México había solicitado formalmente al de Estados Unidos la detención con fines de extradición al ingeniero Manuel Muñoz Rocha sí pero eso no lo sabía nadie o sea no lo sabía es lo que nos está refiriendo y es lo que estoy apuntando que en la página 24 ya del libro haces la mención precisamente que Ernesto Zedillo y el gobernador y la gobernadora de Texas Anna Richards ya trataban ese tema no no lo trataron y entonces no lo trataron la explicación que se da en el libro es que ese hubiera sido el tema más importante a tratar nunca lo abordaron no llegaron a tratar la extradición solamente ellos saben cuál era el motivo de esa reunión pero mientras ellos estaban ahí reunidos 48 horas antes habían solicitado la extradición la cual nunca le informaron a jueces y magistrados que llevaron la causa penal del homicidio de José Francisco Ruiz Macié y qué efecto tuvo no haberle informado al Poder Judicial de la Federación que conforme al Código Penal cuando el inculpado se encuentra fuera del territorio nacional se duplica el plazo para la prescripción y en el decimoquinto aniversario de Colosio qué cosas tiene aquí toda esta historia política del México que no podemos dejar que vuelva a repetirse en el decimoquinto aniversario del asesinato de Colosio 23 de marzo de 2009 el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia absolutoria definitiva que ya causó estado a favor del ingeniero Manuel Muñoz Rocha porque nunca les fue informado que había extradición contra él si me permites nos vamos a ir a un corte regresamos y seguimos conversando 5 de la tarde con 45 minutos estamos conversando con Humberto Hernández Jadat maestro y no solo le voy a decir por una maestría por ser máster sino maestro en cuanto a los temas de política muchísimo que aprender con él escribes este libro el eslabón perdido lo publica Grijalvo 2017 en el mes de febrero donde lo podemos conseguir Penguin Random House editorial Grijalvo lo tiene en versión impresa en todas las librerías en México Estados Unidos Europa Sudamérica y en versión digital en Amazon Google para quienes usan la lectura por medios de computación y el libro tiene un propósito es urgente defender la institucionalidad del país estoy seguro que los hombres que participaron con su experiencia y observación de estos hechos saben que ya no puede volverse a repetir un episodio de deterioro institucional de ruptura del Estado de Derecho como son los episodios que en este libro se documentan me abstengo de dar opiniones personales porque lo que quise hacer en este libro es poner las pruebas documentales los hechos hablan Eduardo y si los hechos hablan que lo hagan con toda la precisión de las fechas los personajes que fue lo que le hicieron a México y que le quedan a deber a México le quedan a deber en política interior en política exterior los organismos de seguridad nacional y de inteligencia que fallaron que no vieron que se estaba acumulando esta erupción de violencia delincuencial que hizo que 1994 sea un año de reacomodo radical de las fuerzas políticas y económicas del país con una pérdida patrimonial que termina al final del año en diciembre con la quiebra del sistema bancario mexicano la necesidad de pignorar la factura de exportación de Pemex ante el banco de la reserva federal de Estados Unidos para obtener un mega rescate financiero del gobierno de Bill Clinton y a partir de entonces comenzar a pagar una inmensa deuda que le llevará tres generaciones de mexicanos pagar y que se llama FOBAPROA y PAP cinco millones de mexicanos se fueron del país a buscar trabajo a Estados Unidos y miles de empresas mexicanas quebraron esta experiencia es necesaria para construir un México con estado de derecho con instituciones robustas y con una nueva cultura política porque el descrédito en que ha caído hoy una clase política que se pudrió en el camino es asombroso es una vergüenza para México y que la estamos padeciendo todos los mexicanos no hemos logrado superar esta pérdida de valores morales y éticos y nos traen sumidos en una corrupción pavorosa sin lugar a dudas que este libro que tengo en las manos Humberto Hernández Cadat lo voy a leer con mucha detención me gustaría invitarte con más tiempo por lo menos que lo podamos dedicar unos 45 minutos o una hora de programa y analizarlo desmenuzarlo porque trae datos alcancé a darle una ojeada me confieso neófito en cuanto a todo el contenido pero lo que alcancé a leer me causó mucha sorpresa en esa plática si me invitas te platico a partir del desamparo en que quedo por parte de una secretaría de relaciones exteriores en donde por cumplir con mi deber se asustan y dejan al cónsul general totalmente a la intemperie haciendo como que no saben de una secretaría de gobernación que incumple sus compromisos con la seguridad interna del estado mexicano haciendo como que no sabe de una procuraduría general de la república que permite toda clase de vicios jurídicos para que no se investiguen los hechos oportunamente denunciados he derivado en un proyecto de reformas institucionales para una nueva procuraduría general de la república una nueva política exterior y una nueva secretaría de gobernación son tres áreas críticas antes de que nos estalle una crisis en el país pues te agradezco muchísimo maestro Humberto Hernández Cadaz ex consul ex embajador de México este libro sin lugar a dudas amigos búsquenlo en las librerías está en prácticamente todas las librerías ese de editorial Grijalvo les va a causar una sorpresa y se va a dar cuenta que muchas cosas de las que sucedían antes que cree siguen sucediendo ahora y mi agradecimiento al equipo editorial de Penguin Random House que ha hecho de esta edición un magnífico trabajo editorial y por supuesto mi agradecimiento a Eduardo Ramos Fuster gracias Eduardo muchísimas gracias y ya estamos comprometidos vamos a platicar mucho más a fondo